¿Qué tal y sean todos? Bienvenidos a Un Nuevo Ideas de la Inser, gente. Hoy tenemos una nueva review aquí en el canal y se la tenemos, gente, para JJ Ococha de Media90, icono Prime, que lo tengo acá en el club, chicos. Lo vamos a estar probando el día de hoy con esta plantilla, no un Food Rivals, pero antes los quiero invitar a todos a suscribirse a este canal. Sean todos bienvenidos a darle clic tremendo al botón de suscribirse ahí. Estamos creciendo como nunca en este canal, así que, chicos, se los agradecería enormemente si pudieran contribuir con una suscripción a este canal. Chicos, entonces comencemos de inmediato con esta review. Ahora está JJ Ococha, medio metro 73, tiene un nivel de esfuerzo de jugador de ataque y defensa, respectivamente, de medio y bajo. Es un jugador derecho, tiene 5 estrellas de skills y 4 estrellas de pie débil. Y con respecto a nuestras estadísticas, tiene 87 de ritmo, 83 de tiros, 84 de pases, 94 de regate, 40 de defensa y, finalmente, 60 de físico. Chicos, el día de hoy voy a estar utilizando esta carta con cazador como estilo de química para aumentar el ritmo y los tiros a esta supercarta. ¿Por qué? Siento yo que ya tiene un regate muy bueno de 94, agilidad de 93, control de balón de 93, así que, por ese lado, está increíble. Pero quedamos al debe con la estadística del tiro. Siento que está muy baja esa estadística, por lo cual, prefiero aumentársela enormemente. Por ejemplo, tenemos 83 de tiro como base, pero si ponemos cazador como el estilo de química, la posición de ataque no aumenta en 92, el remate nos queda en 87, fuerza de tiro en 91. Entonces, queda super bien por ese lado. Y con respecto al ritmo, también aumenta muchísimo. Quedaría super veloz, quedaría como 97 o 96 de media en esa estadística. Así que creo que está muy bien por ese lado para poder, ojalá, correr super rápido con un regate, aprovechar las 5 de skills, que están buenísimas. Así que, por ese lado, va a estar buenísima la carta. Y en cuanto a los pases, también está regular. No es el mejor tipo que de pases. Por ejemplo, 83 de pase corto. Desde mi punto de vista, está buena la estadística. Podría ser mejor, pero aún así creo que podría funcionar perfectamente. Ahí dándole unos pases a mí delante de los centros. Y, por ejemplo, los precesión de tiro libre, también 94. Está muy bien por ese lado. Regate dijimos que está perfecto. Y lo que queda al debe, también, como otra estadística super clave, es el tema del físico. La energía está de 72. Creo que no me va a durar los 90 minutos del partido. Probablemente sí, pero está bastante baja esa estadística. Porque, al menos de momento, va a estar reventado este jugador. Reventadísimo. Y con respecto a la agresividad, también tiene muy baja la estadística de 41. La fuerza de 62. Entonces, tenemos que probar bien en game. Para ver qué tal, si afecta mucho esa estadística baja. A ver si probablemente sea una desventaja tremenda para este jugador. Quizá no, aprovechemos las 5 de skills, chicos. Tratemos de regatear lo más posible con este jugador para quitarnos los defensas de encima. Así que, veamos qué tal in-game. Y con respecto a los racos del jugador, tiene tres. Tiene el con estilo, el armador de juego, con la ayuda de la CPU. Y el regateador técnico, con la ayuda de la CPU. Se ve muy bien la carta en temas ofensivos. Probablemente sea protagonista. Lo voy a ocupar como MSO a esta super carta. Voy a ir, como dije, con esta plantilla en un Foot Drivers. Así que, chicos, vamos a... ¡Chao! Vale, chicos, acá está el primer balón para JJ Ococha. Vamos a ver primero que nada su... Su movilidad. Ojo, que me pisa los talones ahí el... El delantero rival. Va muy bien en cuanto a temas de regate. Regatea muy bien ahí la manqué. Porque me estaba haciendo el guapo. Pero va bien. Es súper rápido. Ágil. Se siente muy ligero en cuanto a su cuerpo. Así que probablemente no va a funcionar de maravilla este jugador. En cualquier juego competitivo. ¡Qué buen regate! Voy a pegarle al arco. Vale. Estaba muy cerrado ahí el portero. Muy bien parado también. Pero regatea perfecto. ¡Ojo! ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase ahí dio! Tremendo golazo. Muy buena participación ahí de Ococha. Buenísima participación de Vez ahí. Y golazo tremendo de Alessandrini. Los pases también van muy bien. Yo dije que la estadística del pase corto está un poco baja, mejor dicho. Pero lo hizo muy, muy, pero muy bien. ¡Ojo! ¡Buen pase! Casi hacemos gol ahí también. Está logrando cumplir perfectamente con el objetivo también de distribución de balones. Eso me gusta muchísimo. Ojo, ¿cómo lo hizo? Le pegó, le pegó, le pegó, le pegó. ¡Qué golazo! ¡Qué tremendo golazo! Ahí de JJ Ococha. Ahí celebrando en la cámara el crack. Tremenda jugada. Se fue y se metió con todo al arco del rival. Y le pegó demasiado fuerte con la pierna zurda. Y el portero como que se le fue el balón hacia atrás. Así que le costó muchísimo atacarlo. Así que muy buen gol. ¡Uy! Muy buen córner de parte de Ococha. Le llevó muy bien a la cabeza de Vez. Casi hacemos gol ahí y asistencia. Así que muy bien. ¡Ojo! ¿Cómo se lo pasó? ¡Ojo! Le pegó el arco. ¡Uy! Le pegué. ¡Bien! Creo que pudimos haber hecho algo más. Incluso pudimos haberle dado un pase a Vinicius. Ahora que lo pienso. Pero de todas formas lo hizo muy bien. ¡Ojo, chicos! Vamos a ver si le llega. No, no subas. ¡Ojo! 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 Y ahí está, chicos. Asistencia de Ococha. Golazo de Kanté. Buenísima intercepción ahí. Incluso recuperación de balones muy buena. Chicos, qué carta increíble es que estamos ocupando el día de hoy. ¡Ojo! El triangulazo arriba. ¡Ojo! Le llevó, le llevó, le llevó, le llevó. ¡Uy! Estuvo casi, pero muy bien por ese lado, chicos. Está, está muy completa la carta. Está increíble. Me ha sorprendido. Bueno, tengo unas estadísticas frutales. Es como no iba a rendir. Pero, ah, y otra cosa que le voy a destacar. Mira, al minuto 76. Se me salió ahí el menú. Estamos en el minuto 76. Y miren la energía de Ococha. Es el jugador más cansado del equipo. Si no me equivoco, tiene aproximadamente, en ese momento, 50% de energía. Igual es un punto bastante bajo. Porque para mí es muy importante tener una muy buena energía en los jugadores. Para poder ocuparlos y sacarle el provecho necesario. Ojalá, los 120 minutos del partido. Y por ese lado, creo que está un poco al debe. De igual forma, 50% de energía está decente por el momento. En minuto 76. Vamos a tratar de dar a Benzema un paz. A ver si logra hacer algo. ¡Ojo ahí! ¡Uy! ¡Qué buen córner! ¡Buenísimo caeceo! Lo voy a intentar de nuevo. Ahí está Ococha. ¡Vamos! Benzema. ¡Uy! Estuvo cerca, chicos. Muy bien por ese lado en los córners. Es un excelente pateador de córners también. Hay que destacar eso. ¡Ojo! Ahí está. Vamos a ver el paz arriba. A ver qué sale. Por favor, tenemos asistencia. Se la regala al debajo. Se la regala al debajo. Y se lo perdió. Se lo perdió. Pero bueno. Vamos a despedir el partido ahí. A ver si podemos hacer una asistencia con Ococha. A ver si lo logramos. ¡Ojo, chicos! Casi. Hacemos otra asistencia ahí de córner. Sí, con los córners los tira espectacular. Debo destacar mucho esa estadística. Si vieron la habilidad, por ejemplo, con Cazador. Casi todas las estadísticas del córner estaban por sobre 90. Entonces, está muy bien por ese lado, chicos. Muy buen debut del jugador. Se jugó un partido excelente. Vamos a ver qué nota tuvo. Probablemente fue figura del partido. Y ahí está, chicos. 8.5 de nota. Figura total del partido. Un gol y una asistencia. Le ganó por poquito a Kanté. También se pegó un muy buen partido. Pero bueno, chicos. Me ha encantado la carta. Está perfecta. Regatea muy bien. Da buenos pases. Le pega muy bien al balón. Es rápido. Creo que es una carta excelente, chicos. Vamos a ver las conclusiones finales, entonces. Así que vamos a... Bueno, chicos. Estamos acá en Fudbin. Y vamos a ver las conclusiones finales sobre este Jai Jai Ococha. Icono Prime de media 90. Que actualmente vale 510.000 monedas en el mercado. Está un poco cara la carta, pero creo que le puede sacar muy buen provecho a una carta que está tremendamente buena. Muy competitiva. Muy buena. Usable totalmente. Y la recomiendo mucho. Chicos. El día de hoy he utilizado esta carta con cazador como el estilo de química. Lo cual el ritmo me queda en 96. Y los tiros me quedan en 90. Una estadística perfecta. Fabulosa para un MCO. Nos va a funcionar de maravilla, chicos. Queda súper rápido. Un ritmo mega. Pero tremendamente aceptable. Velocísimo. Aceleración de 99. Sprint de 94. Muy bien por ese lado. En cuanto a los tiros también. Perfecto. Definición de 89. Ojalá tuviese un poquito más de definición. Pero va muy bien, chicos. Va muy bien. Tiene un muy buen tiro largo también de 89. Una fuerza de tiro también bastante considerable de 92. Así que por ese lado. En cuanto a los tiros con cazador como estilo de química. Va muy bien. En el tema de los pases también. Vi que estaba baja la estadística del pase corto. O sea, siempre quiero tener más estadísticas siempre. No es que esté baja la estadística tan buena. Muy buena diría yo. Y logró cumplir perfectamente la distribución de balones que hizo. Fue excelente. Como MCO funciona de maravilla, chicos. Vas a poder dar asistencias buenísimas a cualquier jugador. Tiros largos también. Así que por ese lado está muy bien. Me gustó mucho su visión de juego. Así que por el tema del pase también tremendamente bueno. El regate también es excelente. Es lo mejor de la carta. Una carta que se siente muy ligera. Te vas a poder mover para arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. Regatear con mucha exactitud. Es una pluma este jugador. Es livianito para moverse. Eso es una tremenda delicia. Como dicen por ahí. Está perfecto en ese lado en cuanto al regate. Está muy bien. Eso está increíble. Es lo mejor de la carta. Y además aprovechamos mucho las 5 de skills. Más el rasgo del regateador técnico. Eso le hace aún más ágil de lo que es. Entonces está perfecto. Si eres un jugador regateador o cocha te va a ir tremendamente bien en tu plantilla. La defensa bastante bajo. Un cabeceo. Solamente se destaca como MSO. De 61. Tratemos de no jugar por arriba. Es un jugador muy bajo en relación a otros jugadores. Mide 1,73m. Por ende su juego aéreo es muy malo. Traten de que no participe en las jugadas de corners y todo eso en tiros libres. Nada de juego aéreo. Que él haga los corners. Eso sí. Pero él no tiene juego aéreo. Incluso el salto es de 5.4m. Entonces por ese lado también no lo ocupen como un jugador de darle juego aéreo. Siempre traten de darle pases por debajo. Y ahí te va a hacer una tremenda maravilla. La energía solamente voy a destacar en cuanto al físico. Porque está bastante baja la estadística. Te va a durar los primeros 90 minutos. Si te vas a dar tiempo extra probablemente quede con 20-25% de energía o 30%. Probablemente no te dure todo el partido. Si es que le metes mucha presión al equipo. Yo no soy de jugar con mucha presión. Y por ejemplo en los primeros primeros minutos de este FUT Rivals. Me quedó en 25% de energía. Por ende si te vas a tiempo extra probablemente quede muy bajo. Y no te vaya a rendir con mucha exactitud en los tiempos finales. Por ende ese es el punto más bajo de la carta. La energía es lo más malo de la carta. Es solamente el tema del físico. Tiene muy baja agresividad. Es un jugador que probablemente le sea muy fácil quitarle el balón. Si es que no eres desregateador. Si eres desregateador vas a poder sacarte la tendencia muy bien. Pero si te viene un defensa y te mete cuerpo. Probablemente te quite el balón fácilmente. Y básicamente es eso chicos. El físico es lo único malo de la carta. Todo lo demás está increíble. Está perfecto. Está buenísimo todo lo demás. Pero la energía punto muy bajo. De igual forma creo que va bien la carta. Es una carta totalmente competitiva. Si eres desregateador te va muy bien la carta. Va a servirte tremendamente. Porque está increíble. Me dais unos desregates bastante buenos ahí en los partidos. Así que está muy bien la carta chicos. Me gustó mucho. Se puede ocupar también con Dead Eye. Aquí estaba viendo la votación de los estilos de químico de la comunidad. También el tiro ahí me queda en 92. Y el pase en 91. Pero prefiero aumentarle sí o sí el ritmo. Que creo que es muy importante en este juego. Tener un ritmo alto. Por ende prefiero y recomiendo totalmente ocuparlo con Cazador. Para sacarle el mayor provecho a esta carta. Así que chicos. Le doy un manito arriba a la carta. Está tremenda. Solamente es el tema de la energía. Y la agresividad. Que son los puntos bajos de la carta. Pero aún así funciona de maravilla. Y te va a funcionar perfectamente. Hay que saber ocupar esta carta. Si eres regateador. Te la recomiendo 10 de 10. Así que chicos. Que nota le pongo a esta carta. Le voy a poner un 8.5 de 10. Está tremenda. Está buenísima. Está rápido. Tiene buen tiro. Tiene muy buen paso. Es muy buen regate. Y solo lo único malo. Es el tema de la energía y del físico. Si no fuera por ese. Tendría mucho mejor nota. Y sería un jugador tremendamente increíble. Que no lo mueve nadie. Pero si tuviese mejor físico. Probablemente esta carta. Te cueste más de un millón de monedas. Porque es una locura chicos. Es una locura el jugador. Así que chicos. Nos quedamos con esa nota. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda o sugerencia. Déjenmela abajo en los comentarios. Si pueden dar like al video. Se los agradece enormemente. Al igual que se pueden suscribir al canal. Es gratis. Se pueden suscribir todos. Es solamente darle un click. Y ayudarían tremendamente a este canal. Para que siga creciendo. Y para traerles el mayor contenido. Por aquí. De manera gratuita. Así que chicos. Espero que les haya gustado el video. Como dije. Dejen manito arriba y todo eso. Y nos vemos. En el próximo video. Se nos hace. Ale. Chau 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 chau.